¿Está tu paso por la universidad entre las decisiones de las que te arrepientes? Quédate en este video, no te arrepentirás, pues te hablaremos de las carreras con más egresados satisfechos y aquellas con más arrepentidos. Tras un sondeo realizado por una compañía estadounidense de reclutamiento de personal, se confirmaron dos datos sorprendentes. Las 10 carreras con más personas arrepentidas de haberlas cruzado y las 10 carreras que más felices hacen a sus egresados. Las carreras con más arrepentidos son Periodismo, Sociología, Arte, Comunicación, Educación, Marketing, Asistencia Clínica, Ciencias Políticas, Biología y finalmente Lengua y Literatura Inglesa. Por otro lado, las carreras con egresados más felices son las siguientes, Informática, Criminología, Ingeniería, Enfermería, Salud, Administración, Finanzas, Psicología, Comercio y Recursos Humanos. En contraste, el estudio Compara Carreras 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad revela que en México las carreras con mayor nivel de desempleo incluyen una de las que más felices hacen a sus egresados en Estados Unidos. Esta es la lista. Minería y Extracción, Economía, Ingeniería Química, Criminología, Ingeniería en Protección al Medio Ambiente, Arquitectura, Ingeniería en Electricidad, Mercadotecnia y Publicidad, Rehabilitación Física e Ingeniería Industrial. En conclusión, sí, la elección de tu carrera impacta de múltiples maneras su desarrollo y bienestar, pero lo importante es recordar que el aprendizaje es constante y que la resiliencia puede ser una gran maestra en esta carrera llamada vida. ¿En eso conoces a alguien que haya estudiado alguna de estas carreras? Comparte en los comentarios el impacto que ha tenido en tu bienestar personal. Gracias. 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 Gracias.